hola cómo están hoy vamos a preparar frijoles con champiñón necesitamos una bandeja de champiñón tomate vamos a picar después vamos a picar el tomate nuestro sartén ya está caliente le echamos una cucharada de aceite la ponemos a dorar nuestro champiñón o hongo y luego le agregamos el tomate vamos a terminar a picarlas nuestro frijol ya está cocido 30 a 35 minutos en olla de presión vamos a preparar vamos a preparar y Gracias por ver el video. 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 Gracias.